Bueno, Toquicha ya es profesora, tiene ese nivel de educadora. Ella lo estaba haciendo de forma oficiosa, pero ya de forma oficial el ministro Ángel Hernández la ha designado, tácitamente por lo menos. En la LA semanal, al presidente Luis Abinader, creo que le hacen esa pregunta de Toquicha que interpretó Desacato Escolar en su concierto en San Carlos de su tour Popola Presidente, algo así, ¿no? Creo que se llama. Sí, sí, esta palabra no está baneada. No, Popola. Popola no está baneada. Popola Presidente y el L no sé qué, porque ya tiene una campaña. Pero además esa discriminación, porque aquí hay sobrenombre de Popolo. Exacto, Popola Presidente. El punto es que... Sí, pero que Popolo se refiere a una persona, Popola no. Ok. A una parte de mujer. Está bien, está bien. El tema es que Toquicha interpreta el tema Desacato Escolar. Y si usted conoce Desacato Escolar, sabe de qué estamos hablando. Es de que Popola Presidencial. ¿Popola Presidencial es que se llama? Ah, sí, que yo tengo aquí. El concierto, la gira, el tour, Popola Presidencial. Eso es lo que estoy viendo aquí. Bueno, el tema es que Toquicha interpreta su tema, señores, Desacato Escolar en Uniforme. Dios mío. De escuela. Y habla de las menores. Ah, no, no, así mismo esto. Escúchame, escúchame. Por Popola Presidente tú. Dios mío. Por Popola Presidente tú. Entonces, habla de ese Desacato Escolar, donde incluso estas niñas estudiantes tienen relaciones con sus profesores, inclusive. Ángel Hernández dice que él no ve nada malo en que se use uniforme o colores alegóricos a los uniformes, que al final del día son colores. Que eso no tiene mucha importancia. Y que él no puede, o sea, estamos en democracia, que él no puede intervenir para que Toquicha deje de usar uniformes a la hora de interpretar Desacato Escolar. Él no puede hacer nada. Bueno, le está mostrando una de sus miserias, ¿no? O varias miserias, ¿no? De cómo el sistema educativo, por falta de observancia, por falta de muchísimas cosas y de condiciones materiales que debe proveer la escuela en República Dominicana, bueno, eso lo está evidenciando Toquicha. Pero el tema es que si Toquicha estuviera denunciando eso, o sea, tuviera una actitud política denunciando eso, yo no te digo. Eso sería harina de otro costal. Que Toquicha estuviera haciéndolo de una forma, ¿verdad? Como uno sabe, como quizás lo hace la cultura hip hop en su esencia, pues yo no te digo. Pero lo que hace Toquicha es una celebración de esto. Y yo creo que ahí... Capitalismo es un desastre. Exactamente, es un capitalismo. Porno miseria, inclusive. Eso es más porno miseria que otra cosa. Porque llega a lo pornográfico. O sea, cuando tú ves el video y tú oyes la canción, llega a lo pornográfico y está haciendo porno con miseria, con la miseria de la gente. Ese daño, es un daño para mí incuantificable el que hace ese tema de Toquicha y cómo ella lo celebra. Claro, Toquicha está hablando de eso y dice qué es lo que pasa en las aulas, pero cuando tú entrevistas a Toquicha, que vi que Bereafrán la entrevistó, Toquicha ya es millonaria. Toquicha se ha hecho millonaria con eso. O sea, esa Toquicha que habla del desacato escolar y del barrio, o sea, no vuelve a pisar el barrio. O sea, eso no va a pasar ahí con ella. Y el storytelling que ella tiene de que, ¿verdad?, de todo lo que ha pasado, cada día más parece eso mismo, un storytelling. Ya yo ni sé. Toquicha ha vivido demasiadas cosas. Ha vivido demasiadas cosas, ¿eh? Ya yo no sé. Ya yo no sé qué creer. Eso es mentira. Eso es mentira. Es la construcción de una leyenda. Ya Maracayo ahí se me adelantó. Entonces, ministro, usted, usted está, usted está con su omisión, coño, cometiendo un error grave, con su omisión cometiendo un error muy grave. ¿Cómo va a ser que a usted no le importa que ella use un informe para interpretar ese maldito tema? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que a usted no le importe esa maldita vaina? Que eso no es nada. Que estamos en democracia. Pero usted sabe que es lo que está promoviendo Toquicha. Toquicha está promoviendo una lascividad interminable. Un, un, eh, a ver. Promiscuidad. Una emancipación. Un culto a la individualidad. Que es más dañino que el diablo. Porque es eso lo que está promoviendo Toquicha. ¿Por qué tú crees que Toquicha está tocando en todas partes del mundo y a los gringos les gusta? Culto a la, un culto a la individualidad. Explícame eso. Cuando hablo de culto a la individualidad, hablo de ese individuo que solamente quiere eso. Él, lo de él, lo de él. Mi libertad, mi acto político es que yo soy una mujer sexualmente abierta, soy promiscua, soy lo que sea, pero soy yo. Yo no pienso en el otro. Yo pienso en mí, en lo que me da placer, en lo que me satisface. Eso, eso, señores, ha llegado a un nivel exponencial. Que los grupos, las minorías, han confundido la libertad con ese tipo de actos. Y no piensan en libertad en común. O sea, tú no puedes pensar que siendo más educado, tu entorno, teniendo mejor oportunidad de trabajo, todos, vamos a avanzar así mejor, a no, que yo emancipándome. Yo, ah, porque me puedo hacer que si yo cuanta maturación al día, porque me doy al profesor, y pa, y usted celebra esa vaina y se queda en el fango, se queda en el lodo. A eso es que yo me refiero. Y eso es lo que representa Toquilla. Mira, oye, oye lo que yo pienso con relación a eso, y me voy a enfocar más en el ministro de Educación que en la propia Toquilla, porque Toquilla es un producto, y es una adulta. Y ella, lo que no, la ley no le prohíbe, bueno, aunque ética o moralmente usted lo pueda cuestionar, ella tiene el derecho de hacer lo que ella piense. Ahora bien, que el funcionario primo, ¿verdad?, el ministro de Educación de un país, la idea de lado al hecho de que se utilice un uniforme escolar en una evidente sexualización infantil es preocupante, porque es evidente que en toda parte del mundo, y es conocido y altamente sabido, está prohibido la promoción y la sexualización de los infantes, está prohibido. Y cuando usted utiliza un uniforme escolar que es de infantes, de niños que están estudiando, aunque usted sea adulto, para un tema sexual, evidentemente, para una sexualización, evidentemente usted está promoviendo, incentivando y afectando psicológicamente a infantes para que se inclinen por ese libertinaje, por esa disociación, ¿no?, de lo que es la sexualidad en niños y en infantes. Y por ende, la utilización de un uniforme escolar es evidentemente malo y mal visto en ese sentido, en una sexualización, aunque sean adultos que lo hagan, aunque sean adultos, porque lo que está proyectando ese adulto es a un infante en esa situación, es a un niño en esa situación, es promoviendo que un niño, una niña, que está estudiando, que está utilizando ese uniforme, se refleje en ella, en lo que ella está haciendo y lo que está promoviendo, y por eso es que está malo. Entonces, en cuanto a la responsabilidad social, de toquiches está malo, que una responsabilidad social, repito, no es una obligación legal, es simplemente eso, es una responsabilidad social. Entonces, ahí, toquicha no está siendo responsable socialmente. Yo la puedo criticar por eso, claro que puedo criticarla, y puedo no criticarla, y puedo defenderla. Esa es una prerrogativa de ella, que tiene la libertad de decidir si va a ser o no responsable socialmente. Y por eso no la podemos juzgar en lo legal. Ahora, podemos criticarla. Ahora, a quien yo no le tolero una irresponsabilidad social es al ministro de Educación. Es al ministro de Educación, porque que toquicha diga que ella no tiene problemas, que son colores, que ella puede comprar lo que ella quiera, que es verdad. Ella puede promover lo que ella quiere, que es verdad. A ella yo no puedo exigirle que sea socialmente responsable. A ella yo no puedo exigirle que sea moralmente responsable, éticamente responsable. Yo no puedo exigir eso a toquicha. Coño, por el ministro de Educación, sí. Y el presidente de la República, que es el jefe directo de ese señor, que ese señor se atrevió a decir ahí, en la semanal, a días de una contienda electoral, ¿verdad? Que prácticamente absolvió a toquichas. Dejen de joder con toquichas, que se pongan su uniforme y sexualicen eso a lo que ella quiera. Eso fue lo que dijo Miyagi. Y yo no me gusta usar el término, lo voy a salir ahora para adelante. Porque si él es un irresponsable socialmente, él no merece para mí ningún tipo de respeto. Ya. Hoy, para mí, perdió su respeto el ministro de Educación. Con esa declaración. Porque él debió, aunque particularmente él piense lo que yo acabo de esbozar, de que toquicha adulta hace lo que ella quiera. Usted está hablando ahí como ministro, no como un ciudadano más, que cuando viene a ver le gustan las canciones de toquicha a él. ¿Verdad? Y usted como individuo tiene ese derecho. Ahora, como ministro de Educación, su responsabilidad es conmigo y con mis hijos. Porque usted le pagan con mi cuarto. Y usted dirige la política pública de educación que impacta a mi hijo. Y usted tiene una responsabilidad social obligatoria porque usted le pagan. Y el presidente, inmediatamente, ese señor terminó con esas declaraciones. Debió firmar el decreto de destitución y poner a otra gente. No lo puede firmar el decreto de destitución. Porque esto se obedece a una orden, a una orden presidencial. ¿El qué? No se metan con los urbanos. Esa pregunta fue una pregunta gancho. No se metan con los urbanos. Estamos en la recta final de las elecciones. No podemos cometer errores. Miren lo que pasó con el asunto ese de los motoristas. No cometan errores. ¿Tú crees que a Miyagi le gusta escuchar toquichas? ¿Tú crees que a Miyagi los nietos de él, Iván, los hijos de él, va a estar conforme de que estén escuchando? No, señor. ¿Y tú crees que a Miyagi tiene la semblanza de ser un hombre como tan tolerante, tan democrático? No. ¿Ustedes lo han visto? Como para decir, no, esos son colores. Eso no, son la libertad. Mi hermano, es que la línea son sectores delicados, populares. El sector urbano es un sector popular que los políticos utilizan en estos tiempos de campaña. Y además, ¿saben ustedes el acercamiento que tiene el PRM con el sector urbano? A través de su gurú. Entonces, esto, claro, va de su responsabilidad, pero al final lo que está cumpliendo es una orden. No caigan en engancho con preguntas de ese tipo. ¿Por qué? Porque si él hubiese dicho lo que tenía que decir ahí, como tú dices, Mario, por lo que le pagamos nosotros ahí, es el que tiene que velar por la educación de nuestros jóvenes. Si él hubiese hecho la crítica que tenía que hacer, la crítica a esa pregunta, no dudes tú que ahorita le metan un movimiento y una vaina y unos videos. Ah, que nosotros los emboceros somos. Ah, que nosotros. Porque aquí todo es mucho. O sea, estos tipos ahí no están para hacer su trabajo honestamente. El asunto de... ¿Qué es? ¿Qué es un color? Para que tú veas cómo se le desmonta eso. No, que es un color. Pero aquí hay muchísimas leyes que prohíben muchísimo uso de los símbolos patrios, incluso en vestimenta. Regulan, regulan. Regulan, sí. Uno, que somos uno de los pocos países que hace eso, ¿ah? Pero sin embargo, el uniforme escolar, que representa a la niñez dominicana y a la adolescencia dominicana, sí puede ser sacrícita, o sea, profanada de esa forma, y utilizada como un símbolo de promover, promover, no solamente la promiscuidad, sino promover la P, que no lo puedo decir aquí. Ese trato entre adultos y niños ilícitos. No, eso es totalmente cierto. ¿Tú sabes qué? Ahora que yo estaba... Ahora que tú dijiste que no le importa eso, cuando una, por ejemplo, una congregación de la iglesia, ¿verdad? Ya sea católica, ya sea de la evangélica, cuando tú entras a una suerte de hermandad, cuando te dan, por ejemplo, una... Tienes una camiseta de ellos, un atuendo que sea muy propio de esa congregación, lo primero que te dicen, bueno, pásate con un trabajo, o ciertas empresas, ¿no? Que dicen, mira, tú no puedes estar en un colmado, sentado, fajado, bebiendo, con la camiseta de esta empresa, o con la camiseta de esta congregación. Imagínate tú. Tú no puedes estar... Tú no puedes estar en canes, tú no puedes estar en... No, 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 en bebetina, nada de esa vaina. Para cuidar una marca, nada más. Para cuidar... Nosotros somos celosos con eso. Imagínate un ser humano. Entonces, con la educación, óyeme. Con los niños, men. Pero yo te voy a decir una cosa. Es que lo de Tokisha va más lejos. Incluso que el de Izzy Dizzy, porque yo me pongo a pensar de qué, en uniformes escolares, el guitarrista de Izzy Dizzy, Angus Young. No, pero... Pero que te interpreta rock con un uniforme del colegio, de cuando te gana carajito. Pero él no hace maná que interpreta un instrumento. ¿Tú sabes todo lo que hace Tokisha? Todo lo que dice Tokisha en ese videoclip, hermano. Hermano, pero miren, en los años 80 se armó una revolución... Pero ni siquiera con el rock, oye esa vaina, lo estoy pensando ahora. En los años 80 se armó una revolución con el asunto del metal, recuerda. Por ejemplo, una canción como El Número de la Bestia, de Iron Maiden. Ajá. O sea, hicieron un revuelo a nivel mundial. Personas poderosas, presidentes, expresidentes, primeras damas, ex-primeras damas. Hicieron un maldito revuelo con eso. ¿Y de qué hablaba esa canción? ¿De qué hablaba? Aparte de inspirarse en versículos bíblicos. Hablaba de que un hombre baja al infierno y se encuentra... Está hablando de toda esa mitología que pertenece al cristianismo. Pero ¿qué habla Tokisha en este video? Oye, yo vi... Ese video, men, la primera vez que yo lo vi, yo dije no, pero... Dasko, es asqueante. Oh, Dios mío. Asqueante, asqueante. Y es lo que tú dices, Edwin. O sea, la muchacha esta no lo está haciendo, no lo está haciendo para hacerse cuarto con la miseria ajena. La materia prima de ella hacer dinero es la desgracia de este pueblo. Su ignorancia, lamentablemente. Y coño, yo para cerrar digo lo siguiente. No es verdad, no es verdad que con Dembou solamente los jóvenes van a aprender cosas. La gente tiene que saber de música. La gente tiene que saber que hay música, que la música es de mucha calidad. Y que el que venga a decirle a usted que con Dembou es que la vaina se va a aprender. Mire, es un maldito error. Hay música y hay gente talentosa en todos los barrios. No es verdad, no es verdad, coño, que nos tenemos que quedar en miseria y marginales toda la vida para aprender cosas. Porque eso es lo que quieren de arriba, coñazo. Este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y esta es la cajita de comentarios. La Quinta Pata